Doña Paula Gallardo hace zapatos tejidos, ella fue una de las participantes en la feria de artesanías que se realizó entre sábado y domingo en el parque de San Isidro del General, impulsada por la Oficina de Gestión Cultural de la Municipalidad Generaleña y la Asociación de la Promoción de la Cultura del Cantón. Zapatos tejidos a mano, yo los trabajo como la clienta me los pide, aquí lo único que yo compro es la suela, todo lo trabajo a mano, lo que la plantilla, todo a mano. Artesanías de varios tipos pudieron encontrar las personas que pasaron por la plazoleta del parque. Mi trabajo es más que todo elaborado en semillas, en lo que más me destaco, todo lo que son semillas, yo lo que hago son aretes, collares, pulseras y bueno, algo que si la gente le gusta y quiere que le haga algo especial personalizado, pues también se lo puedo hacer. Yo trabajo más que todo en bisutería, lo que hago es fabricar como collares, pulseras, aretes, montando los trabajos en piedra, piedras naturales, piedras labradas. Y es que en esta feria llegaron artesanos que tienen varios años o que apenas vienen empezando, pero todos con productos de calidad y muy atractivos. Tengo como un año estar en este proyecto, vieras que gracias a Dios ha sido como muy acogido aquí en Pérez de León, a veces de las necesidades salen como quien dice buenos proyectos. Ya así, en serio, en serio, meterme en lo que es artesanía hace un año, porque yo en realidad lo que perfeccionaba era otra cosa, totalmente lo que es artesanía, bisutería, diferente, pero al entrar una compañera, Marta Vadilla, me dijo, si usted tiene actitud para hacer artesanía, usted lo trae dentro y se puede empezar a trabajar con semilla. Y de verdad, empecé poco a poco y yo misma hasta me asusté de ver cómo yo podía hacer eso tan bonito y cada vez me salen más ideas y hago cosas nuevas. Más o menos unos 20 años. ¿20 años? ¿Y por qué? ¿Recuerda cómo comenzó? Este, cuando estaba en la universidad llevé unos cursos de artes, entonces ahí me gustó un poco elaborar cosas manualmente y comencé a trabajar en eso. La posibilidad de presentar los artículos que hacen con mucho esfuerzo y cariño en un punto como es el parque, es visto como una gran oportunidad para estas personas, que también se ubican todos los viernes en la calle de la Cultura frente al Complejo Cultural. Sí, es bonito, es bonito ver la gente que llega, bueno, algunos compran, otros por lo menos dicen, qué bonito, está muy bonito. No están seguros de que compran, pero algunos sí compran. Entonces uno se motiva ya que le compren al vender, sí se va motivando. Ah, magnífico, magnífico porque a veces trabajamos desde casa y no nos damos a conocer, en cambio aquí, tal vez, hoy no vendamos, pero tal día estamos, entonces ya viene la gente. Para nosotros es muy importante que la gente conozca un poco de lo que se da en el cantón, porque lo que nosotros trabajamos es lo que hay en el cantón, las semillas del cantón, raras, las cosas que se dan acá y pues invito a la gente que nos visite. Nosotros estamos todos los viernes en el Complejo Cultural también, por si quieren dándose la vueltita y acá, hoy y mañana vamos a estar por acá para que nos visiten. Entonces en una vueltita más que no compren ni nada, pues uno se siente motivado que digan, uy, qué bonito esto, ya otro día pues pasarán y comprarán, ¿no? A nosotros los artesanos nos favorece mucho ya que cuesta tener donde poder exponer nuestros productos en estos últimos días, ya no. Las siguientes ferias serán el sábado 14 y domingo 15 de marzo, además del sábado 4 y 5 de abril.